Es la máscara y viene el segundo finalista, son tres. Él no quería estar acá, se quería ir en el capítulo 1, en el 2, en la semi, pero está acá porque el público y el jurado lo decidió. Con ustedes este es el camino de... ¡Rata! Se dice galán, pero no tiene pinta de galán. Con ustedes, ¡Rata! Voy a boicotear este choco. Voy a decir de inmediato quién soy yo y así se queda todo. ¡No! ¡No! ¿Tú crees que yo tengo interés en ti? Es difícil que no lo tenga. Rusia, Rusia, esto es de verdad. ¡Oye! Saberita es lo único que me dice Rusia. ¡Oh! Pobre esta guerra entre tú y yo. Si tú supieras cuánto me enloquece es Juana María. ¿A quién le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Este es el animador. Él se llama Julián Elfenbein. ¿Cómo crees que está rimo? ¡Algo con Elfenbein! Yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Oiga. ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Que siga! ¡Oiga, córtele! ¡No! 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 Puede que no te haga falta nah, aparentemente nah. Daría bolitos todos. Ya, ¿qué tengo que hacer? Gracias por todo. Oiga, ¿dónde va? Oiga, ¿dónde va? Soy un caso perdido, me meto en el ruido y no puedo parar Qué suerte que tengo, nena, te tengo a ti Qué suerte que tengo, nena, porque es así Dulce, dulce De boliche en boliche me gusta la noche, me gusta el mochinche Nena, baila conmigo, seamos testigos nuestro amanecer Qué suerte que tengo, nena, te tengo a ti Qué suerte que tengo, nena, porque es así Dulce De boliche en boliche me gusta la noche, me gusta el mochinche Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y me gusta bailar Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y me gusta bailar La, 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 la Rata, ahora estamos amigos porque antes nos llevaba muy mal al principio Oiga, Rata, le quiero decir Súper amigo, súper amigo ¿Pero por qué se va? ¿A dónde va? Rata, ¿dónde va? Rata ¡Ay! Rata, no se puede sentar ahí ¡No! 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 ¡No, pero cómo! Oiga, no, no, discúlpeme Ah, no, para, para La falta de respeto No voy a pedir Vamos, podemos ir a una pausa comercial o algo Esto, no se puede sentar ahí Es como la Copa del Campeón No se toca hasta ¡Aca! Esto es para el ganador Es donde siempre debí estar Enzo, por favor, producción Alguien, seguridad No puede estar ahí A ver, le quiero explicar una cosa ¿Tiene una toma esto? No, esto es la falta de respeto Para nuestro jurado y para el público El público va a decidir ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo aquí? Oiga, pero le genera bien Oiga, le pido que se pare de ahí Esto es solo para la toma final Para la foto Ya, mira cómo me paro Mira cómo me paro Mira cómo me siento Mira cómo me siento Oiga, esto es para quien gana Son tres finalistas Están faltando el respeto a Muñeca Pero si ya gané Si usted se quería ir Pero si gané del capítulo uno Ya vos, Zabaleta ¿Usted se quería retirar? ¿Usted no quería estar? Es que ¿sabes qué pasa? Me quedo gustando la fama Me cae el cuento ¿Le conté que me compré una casa En Puerto Rata? Sí, por ejemplo Capo, ahora me compré El Rata Station 5 No En serio Y tampoco tiene con qué pagarlo Rata Igual que en la casa Me compré unos pasajes A Punta Rata No, pero no le va a alcanzar El premio para tanto gasto ¿Y tiene polola o no tiene polola? Ay, de repente Sale alguna la hostilita Oye, está agrandado Le quiero decir una cosa Me llama la atención Que usted se haya sentado En algo que usted Menospreció mucho tiempo Porque usted dijo Que le habló el programa Que el programa No, no, no Yo menospreciaba el programa No la plata Ahora estoy bien de un caos Esto es un honor Más allá del premio Esto es un honor Sentarse ahí Usted le está faltando el respeto Y Cristian, dile algo Porque le falta el respeto A Muñeca y a Sigüeña Que también tienen hecho Sí Y que te digo una cosa Lamentablemente Hemos creado un monstruo Sí La fama de repente Te atonta Y rata en poco tiempo Cristian Lo has bebido ¿Qué pasa? Es que lo que pasa Es que tenés razón ¿Viste? Ahora salía de la alcantarilla Y antes cuando salía Me ponían trampas Me pisaban Y así Y ahora salgo de la alcantarilla Y me dicen Rata, rata Una foto, una foto ¿Viste? A ver, le quiero decir una cosa Y se confundió No veo a nadie Que le vaya a pedir fotos No veo gente Que le quiera pedir fotos Lo que pasa Es que ya me saqué fotos Con todo ¿Puedo volver al escenario Por favor Para que ¿Puedo volver al escenario Para que Por favor El jurado pueda evaluar? Vuelve tú Que ese es tu puesto Y este es mi puesto Rata Rata ¿Cómo no solucionamos esto? No, está difícil Rata Oye, esto está más difícil Que manejar al monstruo Tírale queso Tírale queso al escenario No sé cómo lo voy a hacer Voy a pedirle Seguridad, por favor Si puede ingresar Me ayudan a llevarla A la fuerza Tragan queso Por favor A la fuerza Seguridad Seguridad, por favor Ay, se va a caer Se acló Aguanta Se acló Por favor No me ha sacado Ni cagado Vengan todos, por favor No, se va a caer Por favor, rápido Por favor Ya, ya, ya Espera, espera A la fuerza No te pongáis pesado Ya, vamos No te pongáis pesado Dice el fresco Ya Se dio Se dio Ya se dio Ríjame si no tengo nada Pido mil disculpas En una final Esto no es un momento Muy ortodoxo, ¿no? No Perdimos toda la elegancia Que llevábamos Es culpa de ustedes, ¿ah? Que fueron muy permisivos ¿Qué le quiere decir A nuestro jurado Antes de escuchar Su apuesta? Les quiero decir Que les Les terminé agarrando Cariño, ¿sabes? Hoy día Porque es la final Nosotros también Hoy día Sí Yo tengo que confesar Que también Yo lo quiero, rata Oh, gracias Aunque igual Bueno, cada uno Con su gusto Con el problema Que me gusta Una rata Ay, mona Asquerosa Yo te entiendo Me ha pasado alguna vez En la vida Hace mucho tiempo Sí Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Sí No, si el problema De esta rata Es que nos engaña Porque se hace Llega tierno Amoroso Y de repente Ahí te pega el serpaso Y sin ensayo No sé si se puede confiar ¿Vino a salir para la final o no? ¿Cuándo? ¿Qué hora era? Los caminos me dicen No Uy, rata Me ha despistado harto He pasado por distintos nombres Pero creo que para esta puesta En el capítulo final Voy a mantenerme En un nombre Que ha sonado Harto Mucha gente del público Cuando yo venía entrando Me decía La rata es La rata es Abillo No, yo ya dije Una persona que tiene experiencia Detrás de la rata Hay un cajarito Kurt Carrera Kurt Carrera En la puesta La mantiene Señor Riquelme Ah, ratita Muy bien Porque usted es El antagonista ¿Cierto? Pero es querible Y eso es un buen personaje Querida rata ¿Cómo se siente hoy día? ¿Se siente bueno? ¿Se siente malito? No, si yo siempre soy bueno Lo que pasa es que no me entiende Es verdad Oiga, y la última pregunta Que le quiero hacer Rata querida ¿Usted ha estado En el festival de viña O no ha estado En el festival de viña? Uy, no tal vez Lo que pasa es que En el festival de viña Es vacante para nosotros Porque toda la gente Está comiendo Botan las cositas Nosotros vamos por abajo Es verdad Es verdad No se da cuenta a nadie Es rápido para responder Tiene dominio en el escenario Querida rata Voy a seguir afirmando Lo que siempre he dicho Tú eres Jean-Felipe Jean-Felipe Quentón Es la apuesta De Cristian Riquelme Para rata Rata Tatatatata ¿Cierto? Jean-Felipe Sánchez A diferencia de mis compañeros Yo con este personaje Lo detecté Y aquí tengo seguridad plena Y hoy día Nos quiso despistar Con una canción Ay, con colores Con buena onda El boliche en boliche Cosas así Pero Oiga, la cantaba mi papá Rata No sé si usted sabía Buena la canción Buena la canción Muy buena De los náufragos El vocalista era mi padre Si usted considera que es mala Yo lo respeto No, buena, buena Buena, buena Se acaba de echar A un pulado encima Ah, no Tal por usted Oiga, rata ¿Y sabe qué? Yo le compro su lado rockero Y también Con las fiestas que nos ha entregado Le compro muchísimo También Su lado Su lado amable Su lado cariñoso Su lado sensible Yo sé que usted Es un gran papá Y por eso Saludamos Al líder de los chanchos en piedra El señor Lalo Ibea Con seguridad Con seguridad Soy Lalo Ibea Mira 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 Con el último Sí Ya, Emilia Pucha, iba a empezar Dándole las gracias Por traer esta canción Al escenario Buena la canción ¿Sabes qué, rata? Usted también ha logrado Lo imposible en mí Al principio Yo estaba súper intimidada Por su presencia No fue de lo más amable Cuando supo que venía A reemplazar a Manesuet Yo sé que usted tiene ahí Un amor Importante Pero también ha logrado Un tachangún 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 Se va a sentir mal Ella con esa ningunidad En la casa Yo también creo No, sí Un acuerdo mutuo Ah, es un acuerdo Bueno, a pesar de esa bienvenida Que me dio rata También del ninguneo Que recibe en el capítulo siguiente Yo también le he tomado cariño Mucho cariño Y yo detectando Algunos gestos Algunas cosas en usted Así que yo voy a regresar Al nombre Que además comparto aquí Con mi compañero Cristian Riquelme De mi compañero La animación Jan Philippe Gretón Muy bien La bella dice Que es Jan Philippe Gretón Vamos a... A repasar Jan Philippe Es la apuesta De Cristian Riquelme La maca Dice que es Juli Gretón Milla también dice Que es Jan Philippe Gretón Y el señor Sánchez Insiste con Lalo y Veas Los chancho en piedra Muy bien, ahí está El aplauso Y le pido que vaya Directo a Camarillo El aplauso para Rata Segundo finalista